La UNCE La UNCE es una universidad. Hay gente que la quiere mucho. Entrar me resultó algo incómodo. Mucha gente yendo y viniendo, miradas, pasos... Se me ocurrió que todo el mundo ya se conocía y... y una... como una desubicada ahí. Empecé a pensar que era algo perseguida o torpe, porque la verdad que no entendía nada. Bueno, en fin, es una universidad. O como suelen decir, una casa de altos estudios. La UNCE está integrada por cuatro facultades. Las facultades son partes de la universidad donde se enseñan distintas carreras. Yo estudio aquí y conozco un montón de gente. De la Facultad de Agronomía, de Exactas, de Forestales y de Humanidades también conozco gente. Las facultades agrupan carreras según el sector. Por ejemplo, hay carreras del ambiente, de los alimentos, del campo. Están también los estudios sociales, la filosofía. E incluso se puede estudiar carreras relacionadas con la salud. E ingenierías las que quieras, por supuesto. Además, si recorres un poco, asomas la cabeza por ciertos lugares o haces muchas preguntas, te vas a encontrar con un montón de cosas que se pueden hacer. Yo tengo compañeros que hacen teatro, es muy divertido. También hay chicas y chicos que bailan en el ballet de aquí de la UNCE. Y hay un predio bien grande. Ahí se pueden hacer deportes. Volley, básquet, fútbol, fútbol femenino. ¡Sumate! Así podemos proponer cosas nuevas para hacer. Ah, y ¿sabes qué? También hay una pileta que en verano se llena de gente. Y hay quinchos también, a donde, bueno, nos hemos cansado de hacer asados cuando juntamos unas monedas, claro. Además, la universidad tiene becas. Las becas son ayudas económicas para poder estudiar. Ah, y también hay una UPA. Bueno, un montón de cosas. Si hay algo que no hayas entendido o te queda alguna duda, acércate al COEP, al Centro de Orientación Educativa y Pedagógica. Escribiles un mail a centrodeorientacion.edu.ar o simplemente llama por teléfono al 4509-500. Te va a atender una operadora y te va a pedir que marques el número de interno. Vos marca el 1108. ¡Bienvenidos, estudiantes 2014!